La ciudad de luz Aquí conocí la fertilidad de la brisa Aquí batallé con mi silencio Reconocí sus horizontes El calor de sus sábanas La simpleza del oficio Para comenzar este ciclo en París Debo remontarme posiblemente 35 o 36 años Cuando yo era casi un niño todavía Tenía 18 o 19 años Hice mi primer viaje a esta ciudad Y a veces me pregunto Cuando estoy otra vez acá Y miro estos monumentos Estos edificios Si esta ciudad tenía en esa época El peso que tiene hoy en mi alma París y Francia Tienen un sello Casi en mi espalda Fuego Como esos fuegos con los que yo cocino Que me marcó para siempre Llegué acá con la inocencia Con el optimismo De aprender a cocinar Habían pocos francos en mi bolsillo Vivía en una guardilla alto En el techo En un cuartito que casi En el que casi no podía entrar En ese primer viaje Golpeé puertas Miraba menúes Yo pensaba que iba a llegar a París Y que Me iban a recibir en algún lado Y me iban a enseñar a cocinar No fue así Sin embargo ese primer viaje Ya me marcó Empecé a sentir Lo que era la historia De la cocina francesa Sus tradiciones Y a mi regreso Escribí 21 cartas A todos los restaurantes Tres estrellas de Francia De ese momento Les contaba Soy argentino Tengo 20 años Quiero aprender a cocinar En el curso de dos meses Recibí 21 respuestas Muchos me decían que no Otros me decían que sí Bueno y allí Me subí un avión Me compré una bicicleta Y empecé A arrastrarme Por esta ciudad Tenía todas las dudas Que tiene un joven Con muchas ilusiones Me recibieron en cariños Fueron generosos conmigo Fueron rigurosos Al mismo tiempo Y así comencé Estos primeros pasos Que me llevaron De alguna forma A soñar demasiado Con esa cocina francesa Mucho tiempo me llevó Para decantar Todo eso dentro mío Hasta que llegué A encontrar Esta cocina de fuegos Que caracteriza Mi espíritu Y mi amor Culinario Hoy Este lindo carro Hecho por artesanos En Cachi En Salta Está hecho en hierro Y en cuero Tiene unas lindísimas Alforjas Donde voy a poner Todas mis compras Cuando vaya al mercado Y demás Es un carro Que hice así Con mucha ilusión Para rodar Las calles De París Hola ¿Puedo comer Un oeuf a la coque? Es de mañana Mi primer día en París Y no lo puedo empezar De una forma mejor Y un café au lait En el café de flor Tomando un desayuno Un café au lait Pan au chocolat Un croissant Huevos a la coque Que son pasados por agua Y un rico café Con leche Y la botella de Badois Badois es agua Que es Casi No tiene gas Pero tiene un poquitito Y este es el lugar Donde estamos Miren lo que es El individual Es divino Es de Saint-P Que es el famoso Dibujante francés Que hace caricaturas Y chistes En todos los diarios Ok Merci gentil Me va a traer Hasta el diario El hombre Que divino Bien oiserie Bueno tengo dos croissants Un pan au chocolat No es el día de dieta El primer día en París Vamos a disfrutar De la vida Del sol De la mañana Bonjour Bonjour Vamos a disfrutar Un poquito De estas delicias Las chicas Un poquito asustadas No me saludan Todavía por ahí La semana que viene Me saluden Hola 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 Très gentil Y empiezo con la sazón Sal En mi caso Pimienta abundante Y un poquito de manteca Que se va a derretir Dentro del huevo Ahora con la cucharita Lo revuelvo Busco un poco Esa amistad Entre todos los condimentos Y la sazón Y acá empieza un poquito El enchastre Que me encanta Se chorrea El huevo a la coc La gente corre Y yo como colesterol Pero bueno Acá están las tostaditas De baguette Miren lo que son Una belleza Metemos la puntita Metemos la puntita Solo la puntita Está buenísimo Es como un juego De la niñez Soy un convencido De que nunca hay que perder Esas ganas de jugar De ser un niño Esa cosa lúdica Creo que nos hace bien Siempre recuerdo Que Jung Ese gran psicoanalista Todavía a los 80 años Se iba con sus juguetes Al borde del lago A hacer casitas Y a jugar Porque él decía Que le hacía bien Me parece que es Bastante ejemplar eso Yo me podría quedar Todo el día acá Merci, merci, merci Merci Ayato Bueno Este lo vamos a enrollar Así como si fuera Un cuadro de Monet Y lo vamos a poner acá El Sena con su diversidad De puentes Es un reflejo De su libertad Le Doyen es Desde 1792 Uno de los restaurantes Más clásicos De la ciudad de París Y es un lugar especial Para mí Ya que fue el primero En abrirme las puertas Cuando llegué a esta ciudad Su chef era Francis Trosillier Hoy me vine a entrevistar Con su chef actual Cristian Lesquer Que tiene tres estrellas Michelin Bon, Cristian Pour moi C'est un jour important Parce que je passais Longtemps ici Dans l'année 1981 Moi J'avais été tout jeune Et j'arrivais Je ne parlais pas français Vous êtes encore jeune Merci, gentil Et je ne parlais pas français J'avais eu peur Je me rappelle Le premier jour Et M. Trosillier M'a donné Des caisses Des artichauts Hauts Comme ça Pour couper Alors J'avais été tellement concentré Que pendant que je fais César Quelqu'un a pentu Mes chaussures en blanc Et toute la cuisine Riait Et moi Je ne comprenais pas pourquoi Et finalement Et le chef m'a dit C'est la bienvenue A l'époque Cette tradition Moi je ne la connaissais pas Je ne la connaissais pas Mais c'est vrai que La vie de commis Dans les grandes brigades Oui Il y a 20 ans Oui 25 ans 30 ans 30 ans Exactement 30 ans C'était rude Ou c'était rude Parce que les conditions de travail étaient très dures Pour les cuisiniers Parce que Il faisait très chaud Dans les cuisines Et je crois que Les conditions de travail Aujourd'hui En France Ont beaucoup Beaucoup changé Ah oui Et votre cuisine aujourd'hui Qu'est-ce que vous pouvez Le raconter un peu C'est une cuisine classique C'est Alors je prends le pavillon Le doyen Je suis arrivé en En 98 Oui Ce restaurant Avait deux étoiles Au Guilmichelin Et en 2002 Nous avons mis Trois étoiles Au restaurant le doyen Et sachez que On n'a jamais Jamais eu Trois étoiles Trois étoiles Pour ça Il fallait travailler beaucoup Parce que L'accusé de française A beaucoup beaucoup évolué Et à cette époque On venait manger Du foie gras Du saumon fumé Oui Et on mangeait Un plat en sauce Mais dans tous les restaurants On faisait la même cuisine Oui C'était du standard Oui C'était la grande cuisine française Oui Et j'ai su Au restaurant le doyen Créer ma propre cuisine Ma propre cuisine Est basée Sur la terre Sur la mer Oui Et c'est pour ça Que ça m'a valu Trois étoiles Et je pense qu'on a une cuisine Qui est cuisinée Une cuisine de feu Comme vous Ah oui Mais Très très longue Très savoureuse Oui Et en même temps Avec des saveurs Très intéressantes Et des mariages Bon Je t'attends dans l'Argentine Pour faire la pêche Peut-être à la mouche Je voudrais bien Pour manger une bête A côté du feu Ensemble Pourquoi pas Bon merci Christian Merci bien Et puis bon Bon séjour à Paris Oui Et j'espère beaucoup de mémoire De souvenirs Oui C'est ça C'est ça C'est ça C'est formidable Depuis tant d'années C'est fantastique Regarde le temps magnifique C'est extraordinaire Je dois te dire Que pour moi C'est très important Être ici Aujourd'hui avec toi Ça c'est ma première émission A Paris Et on a marché ensemble Dans cette marché Plusieurs fois Jean-Pier Verst Fue comme un padre Elegido en Paris Fue il Qui me introdujo A la vida parisina Non con explicaciones Sino más bien Con hechos Bonjour Ça va très bien Alors c'est pas un peu On a notre petit chariot Oui 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 Me marco en muchas cosas Me llevó a comer A los bistrots Me enseñó A tomar vino Y me apoyó Durante todos Mis años Acá Por eso Para mí Es un amigo Entrañable Bonjour Très bien En plus Ils sont très bien Un mélange Deux, deux Et deux Les mains Je vais faire Deux fruits Brûlés Au feu Et je vais prendre aussi Six belles figues Des mûres Des mûres Oui Alors là Il faut Elle 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 est formidable Qu'est-ce que vous avez Des spéciales Comme patates Alors On a De la celtiane Vous avez De la Opadour Et la plus doux C'est lequel La maré celtiane Ok Je prends un peu De ça Vous êtes équipé Là Pour la maré J'ai un frigidaire Ici Tu vois Non Oui Ça c'est le frigidaire Mais c'est génial Ça C'est fait à l'argentine Madame Regarde Ça ne va pas La ligne Regarde Cette couleur Là Ah Voilà Una pescaderia Maravillosa Salmone Queremos Le barbu Mirez La qualité Si vous pouvez mettre Les sagas La camara Pour voir Le colorado Se montre La frescura Alors Je vais faire Un poison A la plancha Dans le fer Avec du feu En bois En bas Et le barbu Vous me le montrez C'est la bonne taille Pour moi Oui C'est très bien Ça Oui Ça va Je prends ça Bonheur à 10 euros Il se dit Le bonheur à 10 euros Le bonheur à 10 euros Il me dit que La alegría a 10 euros El pescadito que me compré Et bueno Au revoir A bientôt A bientôt Je vais 5-6 tomates Les plus belles de la saison Que moi j'exige toujours ici C'est d'avoir des fleurs Made in France Les fleurs Made in France Et c'est du Paris Et c'est du Paris La visite al mercado Ha sido un éxito Me accompagné Jean-Pierre Hemos recorrido este mercado Durante 35 años Compré un barbu Un pescado La cocina del mercado La creó Paul Bocuse O mejor dicho Él tomó la bandera De sa costumbre francesa Y básicamente es Ir al mercado Con un bolso Caminar Y elegir las cosas Que nos gustan Y que nos parecen Que están perfectas Luego llegamos a casa Y con lo comprado Armamos un menú Bueno y ahora si Ya acampado en el Sena En Amores Con magia y misterio En este día lindísimo Mi bracerito Mi plancha Mis cacerolitas de barro Tengo unas recetas Lindísimas para hacer Bueno es un poco Recordar Como les venía diciendo Todo el pasado Todos estos años De Francia Y la verdad es que Me mueve Me mueve Me mueve el alma Todo esto Porque es como De alguna forma Recordar todos esos pasos Que me llevaron A lo que soy hoy A esto A una sencillez De fuegos Y hoy voy a empezar Por el postre Porque siempre se empieza Por el postre Voy a quemar Unos duraznos Con un poco De amaretto Y con azúcar Y unos higos También riquísimos Y después les voy a poner Un poco de menta Bueno ya van a ver La delicia Veo a ver si está abierto El amaretto Está delicioso Ustedes saben que Es un licor italiano Hecho con almendras Y la almendra Y el durazno Se llevan muy bien Entonces ¿Qué voy a hacer? Los duraznos Los rompo así Realmente no quiero Cortarlos completamente Con el cuchillo Porque quiero Esa desprolijidad Hago lo mismo Con los higos Cuando hago esto Es como Que se despiertan Todos los deseos Todos Todos juntos Y el deseo Es una cosa Muy importante En la cocina ¿No? Y simplemente Los voy a apoyar En mi plancha ¿Eh? Como que empiezan A conversar Ahí está Un repasador Para el cocinero Y este es un gesto Muy francés ¿Eh? El torsion El torsion Es el repasador Y en los bistrots Generalmente El mozo Cuando lo atiende Hace así Y le dice Señor ¿Qué quiere comer? Y es un gesto Que me encanta Este Bueno ¿Qué voy a hacer? Primero los voy a rociar Con el amaretto ¿Eh? Empiecen a soñar conmigo Cierren los ojos Generosamente Ahora el azúcar El azúcar Se va a empezar A quemar Pero se va a quemar Realmente bien Cuando use esto ¿Eh? Ahí está Miren lo que es esto ¿Eh? Y vuelvo a calentarlo Bueno Mis duraznos Y los higos Están en su punto El amaretto Hizo de las suyas El azúcar También Menta fresca Después Bueno Ustedes piensen En lo que les guste ¿Eh? Puede ser Mascarpone Helado Y el último Un poquito De ralladura De limón ¿Eh? Nuestro segundo plato Es un barbue Ese pescado chato Parecido lenguado Que lo voy a hacer Acá En el grill Miren lo que es esta cacerolita Maravillosa Herví unas papitas ¿Eh? Con sal Nada más Las papas chiquitas Ya las van a ver Y después tengo Los herlom tomatoes Los tomates Herlom Herlom es Cualquier Verdura Que no ha Sufrido Modificaciones Genéticas Entonces El gusto De los tomates Es muy especial Y estos están Extremadamente maduros Para mi alegría ¿Eh? Los voy a poner acá Tienen distintos colores Porque lo que quiero es eso ¿No? Ese Ese sabor Dulce Del verano Miren que lindos colores tienen Sal Buen vinagre No necesitan mucho más Mientras que le hago la coiffure A los tomates Voy a buscar Mi barru Que ya va a ir a la plancha ¿Eh? Al grill Ahí está Un poquito de sal Y pimienta Una tostadita voy a poner Este pan de campo La voy a ir haciendo acá Y aquí ¿Qué tengo? Unas cebollitas Lindísimas Y estas las voy a picar Un poco ¿Eh? Luego estoy listo Para dar vuelta al pescado Voy a ver como está ¿Eh? Miren que delicia Que lindo está Un poquito de sal Y pimienta De ese lado Un poquito de jugo de limón A nuestro barbue ¿Eh? Muy bien Que lindo estar en París Otra vez En el Sena Nunca hubiera soñado ¿No? Con Volver a París De esta forma Es como Volver con este lenguaje Que lo siento muy mío El del fuego Eh A un lugar donde Aprendí otro lenguaje Que era distinto El pescado está Perfectamente en su punto Miren la tostadita Como está también Entonces les quiero mostrar Lo que voy a hacer Con la tostada ¿Eh? Tengo el ajo Que lo corté Y hago esto Al estar crocante La tostada Hace de rallador Y todo el jugo Del ajo Pasa a la tostada Y lo vamos a terminar Con un poquitito De buen aceite de oliva Voy a revisar El pescado Me parece que está Y no hay nada más triste Que un pescado pasado Las papitas Están Hiper calientes Las aprieto Como a mí me gusta Sal Para ellas Aceite Para todos Al barbu Un poquito De cebollinos Y a las papas Unas hojas De perejil Que siempre me gustan Como quedan La tostada Va con los tomates Un poco de vinagre Con la albahaca Fresca Así Y el aceite de oliva Para terminar La primera mañana Que llegué a París Arrastrando mis sueños En una carretilla De flores No usaba guantes Ni sombrero No llevaba incipientes Tallos de trigo Ni la memoria De las palabras Mis manos Aún saltaban Como un grillo De flor en flor He buscado En los amaneceres He intentado siempre La más grande libertad La que quiebra lazos La que elige La tormenta La batalla Y el perdón Sous la pluie de novembre Mes mains Qui courent Je n'en peux plus De t'attendre Les années passent Qu'il est loin L'âge tendre Nul ne peut Nous entendre Je voudrais Du Fred Astaire Un voire un gore